¿Sientes una sensación de ardor bucal que de pronto te quema la lengua? Has intentado cambiando esa pasta dental, el enjuagatorio, el cepillo, sin embargo no has encontrado diferencia. ¿Sientes que esta sensación incomodidad te acompaña durante todo el día? Tal vez tienes el síndrome de boca ardiente y no te has dado cuenta. Si quieres descubrir por qué se origina este síndrome, cuáles son sus características, cuál es el tratamiento y qué puedes hacer desde casa, quédate hasta el final que tengo mucha información para ti. Mi súper paciente, soy el Dr. Juan Francisco Secarelli Calle y desde hace más de 10 años ayudo a las personas a combatir el mal aliento, eliminar los problemas de sillas y recuperar su sonrisa con implantes dentales. ¿Qué es el síndrome de boca ardiente? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo define como aquella condición en la cual hay una percepción de quemazón, de una alteración de la sensibilidad bucal en la cual el paciente se ve afectado en los últimos tres meses en al menos el 50% de los días. Y muy importante, esta sensación está presente en al menos también dos horas al día. ¿A quiénes afecta este problema? ¿A quiénes afecta más este síndrome de boca ardiente? Mi súper paciente, lamentablemente esto afecta más a las mujeres, incluso en una proporción de 7 a 1 respecto a los hombres. Se dice que afecta entre un 0,6 a un 15% de la población y sobre todo está más presente a partir de los 50 años. Un dato muy importante, se relaciona mucho a aquellas condiciones de estrés, ansiedad y depresión que podemos atravesar todas las personas. Pero doctor, ¿cuáles son las zonas más afectadas? ¿Dónde está más presente este problema? Y casi en un 70% de los casos está presente en la lengua. Generalmente en la parte anterior de la lengua, en los dos tercios que podemos ver. Luego, un pequeño porcentaje está en la parte posterior de la lengua, parte lateral de la lengua. Y hay otro porcentaje de personas que perciben esta sensación de ardor, de incomodidad en las mejillas, en la parte interna de los cachetes, como muchas veces decimos. Doctor, además de esta sensación de ardor bucal, ¿los pacientes pueden verse afectados de otra manera? Sí, mi súper paciente. Y es que sucede que estas personas también pueden sufrir de una sensibilidad alterada, e incluso una sensación de sequedad. ¿Va a estar esto presente? No siempre, pero es muy común que los pacientes que tengan este síndrome de boca ardiente encuentren estas tres características. Uno, sensación de boca ardiente. Dos, sequedad bucal. Y tres, una alteración del gusto. Pero, ¿cómo es la sensación? ¿Cómo es esa incomodidad? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Y es que esta molestia está instalada en al menos un par de horas al día. Esta incomodidad o sensación se va incrementando a lo largo del día y puede verse afectada también por los alimentos. Por ejemplo, alimentos picantes o de pronto ácidos exacerban el problema. Alimentos que de pronto son más fríos pueden ayudar a controlarlo. Doctor, ¿que tenga el síndrome de boca ardiente quiere decir que tengo alguna herida, alguna úlcera en la boca? Y la respuesta es que no. Este síndrome tiene la característica de que el paciente tiene la percepción de todas estas sensaciones sin presentar ningún tipo de lesión. Esto es muy contrario a lo que todos pensaríamos. Pues, al ir al dentista, esperaríamos que se encuentre alguna llaga, una úlcera o alguna herida que sea el origen de este problema. El no encontrar estas características ayuda a que el diagnóstico diferencial sea definitivo. Es decir, ayuda a que tu dentista pueda identificar que este síndrome podría estar presente. Pero, ¿por qué se desarrolla este síndrome? Y si bien no está bien definido un origen puntual para el desarrollo de esta condición, lo que sí está claro es que tiene una gran relación con el estado psicológico, de ansiedad, de depresión o incluso la aparición de algunas fobias. Doctor, ¿y cuál es el tratamiento de esta condición? Y ahí también tenemos otro problema, ya que no existe una terapia única para poder tratar esta condición. Y es así que de pronto, muchas veces, un enfoque farmacológico es el más adecuado. Otras veces, es un enfoque farmacológico que se soporta, por ejemplo, en una terapia psicológica o psiquiátrica. Y muchas veces también, diferentes herramientas pueden ayudarnos, como es el láser de baja potencia, que se ha demostrado que tienen un efecto sobre estos síntomas que tú como paciente puedes percibir. Mi súper paciente, si de pronto tú tienes una sensación de sequedad bucal, de pronto, si tú sientes un cambio en la alteración del gusto, es muy importante que lo converses con tu dentista, porque esta situación no es normal. Podrías estar sufriendo de este síndrome de boca ardiente sin haberte dado cuenta. Por eso, si tienes alguna de estas características, no dudes en escribirme para poder orientarte, o si no, consultarlo con tu dentista. Recuerda que todos los días yo comparto mucha información a través de mis redes sociales. Recuerda que me puedes encontrar como doctor.juansecarelli en Instagram, o también en mi página web como www.clinicrencias.pe. Si te gustó este contenido, no dejes de compartirlo, de darle un me gusta, y claro que sí, dejar acá tus preguntas, que yo respondo todas esas interrogantes que mis pacientes me plantean. Mi súper paciente, nos vemos el siguiente domingo con un nuevo video.